Vamos a ver si se ve bien ahora Vamos a ver si se ve bien ahora Vamos a ver si se ve bien ahora Ahora si se ve bien dice Vamos a ver si no se daña Espérate chicas que prende el calentador un chin porque Ya tu sabes que me estaba frisando Hasta la cinquitrilla Vamos a ponerme de aquel lado Yo ando aquí sosobrandole la vida al marido Mira Sosobrandole la vida al ñaño Le digo al ñaño Le digo al ñaño mira Ya hablé con las muchachas Y le dije que no voy a hacer los videos Los viernes nomas Yo de tóxica Porque voy a dedicarme a ti Porque tu tienes una vagabundería todos los viernes De querer hacer lo que se te da la gana Y eso se te acabo mi amor Yo me encanta ser tóxica Me encanta Me encanta ser tóxica Digo yo voy a ver lo que tu vas a hacer baby Yo voy a ver lo que tu vas a hacer Porque yo no te voy a dejar tranquilo E ñaño nada más que se ríe Eso si que ayer llegó gateando a la casa Un humo Pero un humo grande muchacha Y llega Y se pone a ver uno de los videos mimos en Instagram Ahí conmigo Porque ahí ve los videos y después comienza a reclamarme Y yo bueno Cuéntate bien Ese es mi forma de yo De yo sacar el estrés Cuéntate bien carajito Le digo Ay si chicas que lindo Son los fines de semana Que tu no tienes que levantarte Hacer nada O sea Tu tienes que hacer Tu haces todo lo que tu tienes que hacer Pero no es una obligación No es como que Ay obligatoriamente No Sino que es más relajado Yo me levanté como Como a las 7 de la mañana Y ahí me quedé en la cama Editando un video Tranquila aquí está Que vas a cocinar hoy No sé Porque una que no quiero cocinar hoy Porque yo jodo demasiado en esa cocina Yo jodo demasiado en esa cocina Toda la semana Pues ahora no quiero cocinar Maybe mi esposo cocina hoy El ñaño cocina hoy Me dijo Ay no me dice Digo Me dice Él me fue que me levantó Para ir a lavar Porque yo Yo si sé que tengo que lavar Pero yo no me iba a levantar Aló Aló Yo le voy a decir al ñaño Porque estamos aquí trabajando En Queen Si o mami Yo le digo al ñaño Y de ahí te aviso Ok Bye 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 Mami está haciendo un zancocho Yo que te estaba diciendo Digo cualquiera hacer zancocho Pues yo tengo que hacer uno Ya yo tengo todo en la casa Pero es que no es fácil chicas Bajarse a hacer zancocho Tú crees que es fácil Una mujer vaga Tú crees que es fácil Para una mujer vaga Que este carro No estoy preparando Yo no lo tengo preparado Yo con trípode Ni nada Porque este Mi esposo Queda ande en el tabaco Espérate ¿Por qué no se quede Esta creta ahí Tranquila Quédate ahí Ahí No se quiere quedar el teléfono No lo quiero tener en la mano Tú sabes que A mí En el frío En vez de darme A mí en vez de darme así Como para tomar cositas Calientes Lo que me da es una sed Pero una sed Que a mí Soy como tú Cuando tú tomas Que tú tomas demasiado Y te da como resaca Eso A eso Así mismo me siento yo Cuando está muy muy frío Yo le dije al ñaño Ñaño Cómprame una agüita Fría La ñema con tu creta A ver Ahí Quiero que el teléfono Se quede ahí No se quiere quedar Mercy Viste lo que los globos En el cielo No ¿Cuál globo? No estoy viendo nada Mercy Viste De los Globos En el cielo No ¿Que dónde salió? Dime Cuéntame Ay que frío Ay no chica Está demasiado frío Eso es para tú Estar con el macho Tuyo Metido en una cama Calentico Ahí Y el marido tuyo Consintiéndote Que te traiga la comida En la cama Tú jodiendo El marido tuyo Claro Porque Es que eso es así Ah Los globos chinos Que ya tiran Por fin de año No lo vino No lo vi Ay Dios Mujeres Todo mundo Está hablando De los Benditos globos Ay yo no sé ¿Y en qué mundo Te yo vivo Jehová? Déjame ver Los globos Chinos Chinos Yo vivo como en la luna No me entero de nada Menuda rabia ¿Cómo es? No Dicen Dicen Gaby Patiño Dicen ¿Ya tienes Preparado Algo Para el 14 de febrero Para tu marido Mercy? No Yo lo que hice Fue que ya Ustedes saben Que yo tengo Un kit del amor ¿Verdad? ¿Quiénes se acuerdan Del kit del amor? Yo tengo El kit del amor Entonces Yo Saqué Lo saqué Y lavé las sábanas Pero no No tengo nada En mente Dice Sugar Brown Dice Mercy Danos tips Para el 14 de febrero Pero Que Como para tu cocinar Para tu hacerle a tu marido Para cuchiplanchar Como ¿Para qué? Porque es algo que Alcaba muchas cosas Algo que te puedas poner Algo que Dime Más o menos Que tú quieres saber Si tú quieres sorprender A tu marido Si tú quieres Como que Hacerle algo a él Que él se sienta Como sorprendido Para ese día De todo un poquito Y la creta Ay Dios mío Dile a tu marido Que quieres un scratch De regalo Pero es que yo le voy a decir Eso depende de mí Que si yo lo quiero hacer Porque el problema Es que Eso necesita Yo no sé Yo creo que eso necesita Mucha concentración Mucha vaina Eso Yo me he olvidado De todo eso Yo me he puesto Una mujer demasiado Desabría En lo que viene siendo Esas cosas Muy desabrida Nancy se muere la risa Muy desabrida Nada A uno le puede hacer Una cena Sin que él sepa Verdad Sorprenderlo Pero para eso Tú tendría que hacerlo Ya sea después Del 14 de febrero O unos días antes Del 14 de febrero Porque Se sabe Que Para que sea una sorpresa Si tú quieres sorprenderlo Porque si tú se lo haces El mismo 14 de febrero No tiene como mucho sentido Por ejemplo Yo pienso Que el mes de febrero Es el mes entero El mes del amor O sea Tú no tienes que esperar Que si el 14 de febrero Para tú hacer algo No Tú lo puedes hacer antes O lo puedes hacer más después Para que sea Una sorpresa Entonces Sí Yo Eso te puedo recomendar Que no lo hagas tanto El mismo día Que dejes Dejes tú Que sea él Quien te sorprenda a ti Porque usualmente El marido llega Con las flores O con el detallito Eso Es un día Demasiado Ariestrado Muchísimo Tú me entiendes Como que todo se junta Todo se complica Pues entonces Sí Entonces Si tú le haces Por ejemplo El 13 O el 12 Tú le prepara A él La cena romántica O el momento Va a ser más tranquilo Va a ser mejor Es lo que yo pienso Tú viene un día Antes Que Así que No se lo esté esperando Ya tú vas preparando Ya yo tengo el traje Mi amor Yo tengo Porque ya yo saqué Las cosas Yo tengo todo eso Chicas Preparado las velas Lo único que yo no tengo Preparado es la comida Porque tú sabes Que la comida Hay que hacerlo Ahí Pero ya yo tengo Las sábanas limpias Desde hace Un mes atrás Ya yo tengo todo eso Ya yo había sacado El kit del amor Porque como Tenía nuestro Planes de ir Y yo tenía unos planes De ir a un hotel Con mi marido Pero yo iba a pagar Pero yo iba a pagar El hotel Sí Así de grave Están las cosas Yo iba a pagar El hotel Entonces Yo iba a hacerle algo A él Adentro del hotel Porque en ese tiempo No tenían una habitación Todavía ¿Qué sucede? Que yo Ya venía planeando Algo así Pero como Hemos tenido tantas Tantas cosas ¿Ves chicas? Eso sí ha ido quedando atrás Pero Eso es lo que yo pienso hacer Algo Antes del día 14 de febrero Prepararle una Su comida favorita Que No me gusta mucho hacerla Pero para ese día La voy a hacer Me voy a poner el traje Me voy a poner el traje Que Ya lo tengo Lo único que me faltan Son unas medias Para ese traje Porque es un traje Y va como con esa media Que no son enteras Hasta arriba Sino que van como Por la Por la pierna Que no No son como Panty media Sino que Van hasta la pierna Bueno yo me voy a poner Algo así Con un traje Ya lo tengo ahí Todo El pelo Me mismo Pongo una peluca Si me mismo Pongo una peluca Porque en años Me deja la cabello Así Mi marido Me tanto Dice Gaby Patiño Si es mejor En hotel Para que no Lo escuchen Los niños Si me llamo Para ni botell Yo voy a hacerlo Ahí en la casa Ahí los niños No van a escuchar Porque Me caso En toda esta La creta Ok Los niños No van a escuchar Porque Queda muy separado La habitación Del cuarto Y si uno pone Algo como Música O algo así No se va a escuchar ¿Ves? Entonces Si Ya tengo Más o menos Porque quiero hacerlo Con champán No lo quiero hacer Con Con licor Como muy Muy fuerte Sino que quiero hacerlo Con un champán A uno me decido Cuál es la champaña Que voy a estar Utilizando Porque como yo No suelo Beber champaña Mira Ah ya se fue Te voy a enseñar El hombre Que va con la cerveza Ahí Pero se metió Ahí no se ve Yo le estoy diciendo Al ñaño Que cuidado Pero él dice Que no Que soy yo Que hay Que hay que Cuidado Que hay dos talleres Uno Uno de este lado Y otro de ese lado Bueno Sigamos Entonces Ay perdón Tiene la calentadora El moh Es Cara Pero buena Ay no nena Que no sea muy cara Que no sea muy cara Bella Recomiéndeme otro Como Cuánto cuesta el moh Como Es que yo nunca he comprado Champán Ajá Ajá Entonces Voy a hacer Una bebida Y Ay puto ¿Quién va a pagar Pero para eso pago el hotel? Háseme el favor No nada de 100 dólares Háseme el favor Algo como de 15 pesos 10 pesos Yo no voy a pagar 100 dólares Por eso Tú estás loca Ay no 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 Mejor compro un cipa de corona Un cipa de corona Me engañó Se pone contentón Con una cipa de corona No Eso mucho cuarto Es mucho cuarto Ok Entonces voy a hacer una bebida Yo tengo tequila En la casa Un pote Así que no sé No sé dónde Un pote grandísimo Pero el tequila Coño El tequila Es muy fuerte Nenas 19 crímenes Es buenísimo Déjame ponerlo aquí 19 crímenes Yo creo que yo vi algo así En 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 el licor store 19 crímenes Crímenes Dayanara Dice Hola Mercy Hola Amor 19 crímenes 19 crímenes No sé quién Cómo ve eso 19 crímenes No chicas No chicas Es un champán Que me tienen que recomendar Bueno, bonito y barato Es barato Es barato No, 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 no Es champán Champán La mujer Tiene que tener paciencia conmigo Tiene que tener paciencia conmigo 6,89 6,89 Yo lo busco aquí Porque yo lo busco en el licor store 6,89 ¿Cómo es que? Es champán 6,89 ¿Y por qué dice Winnie? Winnie no es vino ¿Cómo es? Sí, yo lo busco en el licor manufacturers Dice yo y el trípode, así le voy a poner a este like, pero es bueno, ¿cuál? Lubricante yo no necesito eso Ete, Ete chicas el 19 crimen tiene burbujas, es riquísimo oh, pero es champán ah, no, pues voy a comprar ese entonces 19 crimen déjame buscarlo aquí para que vea cómo se ve lo voy a comprar y lo voy a probar pero dice Wiener, Wiener no es vino o Wiener es champaña y por qué es que pone la gente criminal ok, Ete dice Gai Patiño, solo es para juego hay sabores muy ricos lo puedes usar para sexo yo no necesito eso porque, porque yo no necesito eso eso es un par oh, el, mira, este lo vi yo el de esta tipa lo vi yo mira, el de esa mujer yo dije, me llamó la atención yo creo que yo lo grabé en uno de los blog el de la mujer chicas el rosado o dorado cuál es cuál es el de la mujer mándenme la foto mujeres no sean así ay, pero este ay, no un frío mándenme la foto chicas es verdad porque dice hay 19 crimen es de las mujeres es de las mujeres no dice caro soledad qué creta cuál miren, aquí hay tres eso es el que me sale a mí cuando yo pongo eso nomás me falta eso porque ya yo tengo todo un negrito cantante ah, pues este este, carita de toto el del medio el del medio fue el que compré y es bueno sí ah, ok lo voy a buscar ya, lo voy a buscar no, mira este rosadito será este chicas qué bueno dice el gol también es bueno bueno entonces sigamos ideas que para para ese día ya ya para nosotras que somos mujeres serias mujeres tranquilas no, no hagan muchas cosas raras chicas porque después ustedes se envician de lo más o sea te voy a contar cuando tú te pones a hacer muchas cosas con tu pareja muchos inventos hola Mercedes dice chingra hola baby dice el corazón dice hay otro que la botella es mándame la foto corazón no sea así ok cuando ustedes se ponen a hacer muchas cosas con los marinos ustedes sé como que se enamoran no que se enamoran es como como es como si fuese una droga por ejemplo yo ya me he curado yo ya me he curado pero a mí me gustaba mucho que tuviera el oral ay dios mío yo era loca con eso el pobre ñaño pasó trabajo conmigo ya yo no soy ya yo no hago esas cosas si lo hago pero tranquilo tú sabes no con eso que ay si no hay mamadita no toca nada no nada de eso a veces normal bueno ese día uno va es porque como un día especial tú vas a hacer tus cositas pero ese día no anden haciendo eso todo el tiempo porque eso es lo que te va a causar a ti es que tú entres como como que te ilusiona demasiado y no bueno no bueno todas esas desgracias no es muy bueno eso entonces tú lo que tú tienes que hacer algo verdad porque es un día especial tú no le vas a salir a tu marido con la misma no puede ser que viene a traerme una cerveza el hombre vamos a hacer como que mi doña le mando esto lo que es el abro no quiere algo de comer ay dígale a ñaño ve que lo que quiera yo como con él seguro él me dice que no pero que le preguntara a usted ah no pues está bien no está bien gracias gracias ese ñaño es malo y que es lo que yo tengo de marido no no pero ese ñaño no sirve para nada para nada no sirve ñaño viste es que yo no me equivoco vieron chica ahorita en el otro like digo yo estoy viendo un hombre que está viniendo con un camión de cerveza déjame llamar a ñaño a ver no este muchacho nosotros lo conocemos es un hombre serio en cual vaso lo voy a poner si aquí no hay vaso aquí no hay nada yo estoy aquí en el carro mira yo veo el hombre que viene con un camión de cerveza y una vez lo llame a ñaño y le digo ñaño ustedes están en bebidas no no acuérdate que son dos talleres y mira como me están mandando la cerveza el ñaño quiere lo suyo ay anoche estaba él ya tú sabes es que se gabeaba por las paredes pero yo de malonga yo no le di nada no de malonga porque yo me he puesto indigna yo se lo niego al ñaño a veces bueno entonces me voy a beber esa cerveza aunque no la quiera porque yo no la voy a dejar ahí el hombre me la trajo y no está buena no está como media amarguita dice Carol Sorba dice si Mercy que bueno que cambiaste los likes para los jueves si porque voy a estar pendiente porque el ñaño está haciendo lo que se le da la gana porque él sabe que yo estoy ahí con usted de entretenida y que dijo él eh que dijo el ñaño a esta pendeja que se quede ahí y yo me quedo haciendo lo que se me da ya le dije mira mi amor mira a ver lo que tú vas a hacer porque ya yo no voy a hacer likes así se lo dije bueno entonces vamos con eso entonces ese día nenas ustedes tienen que hacer algo especial porque acuérdate que es el día del amor y la amistad tú quieres hacer algo bonito para él bueno lo primero es que tú vas a arreglar tu habitación donde tú vas a hacerlo en tu habitación porque a menos que tú viva con él en toda la casa si tú vives con él en toda la casa solamente ustedes bueno ya ahí se pueden hacer muchísimas cosas pero si tú vives con él y tienes hijos al igual que por ejemplo que yo tú tienes que tener tu espacio a donde tú vayas a hacer eso tú vas a escoger las músicas con tiempo creas creas una playlist una playlist chica es donde tú creas como una una cantidad de música como 7, 8, 9, 10, 15 canciones depende del tiempo que tú vas a estar ahí si tú vas a estar vamos por ejemplo tú le vas a dedicar una hora a tu ser amado pon una una playlist de una hora para que no se te tenga acabando la música no no ya tú sabes tú prepara la música música que le gusten a él música que te gusten aquí a ti que se relajen así te vas a comprar un mosquitero los mosquiteros son muy como te puedo decir yo no sé el mosquitero ¿ustedes saben que es un mosquitero sí o no? porque si yo estoy hablando en yema aquí nadie sabe lo que es un mosquitero estamos perdidas un mosquitero es eso que se pone para que no entren los mosquitos en 5 lo tienen a 5 pesos y lo tienen rosado y lo tienen blanco pero tú todavía tienes tiempo si lo quieres tolerar en Amazon o si tú vives en un país vete a buscar tu mosquitero ok buscas el mosquitero y lo vas a poner vas a poner el mosquitero vas a arreglar tu camita bien bonita tú le puedes poner a la cama si le quieres poner flores le pones flores si no le quieres no le pongas Crisada Crisada está en el campo allá si tú quieres ponerle flores le pones flores si tú quieres no le pones flores pero bueno si le pones el mosquitero tú tienes dos opciones lo puedes poner cubriendo toda la cama o cubriendo solamente una parte de la cama ahí viene el tóxico no diga nada que es una sorpresa solo déjame de que hablo de la cucaracha pásame mija los guantes que ya se me acabaron un pan yo saqué dos pares morbelo hombre mira me trajo una cerveza pero tú dijiste que no están bebiendo no yo él vino y dijo que eran para él que la caja de cerveza que yo vi que trajeron por ahí que yo te llamé yo dije mi mujer me dijo yo no voy a beber pero si le llevas una a ella y bebe yo bebo que te dijo nomás que el ñaño ya sabe lo que le toca dijo y se habla yo ni dije nada de eso pues bien estoy en New York ay estás en New York ok mira entonces él es tu dolor de cabeza dice dice Chris entonces pues te vas a comprar el moquitero y si como te digo tú quieres lo cubre toda la cama o cubre solamente la mitad de la cama engancha todo eso mi amor no sé eso tiene un efecto medio raro en los hombres yo lo hice yo lo hago yo lo hago siempre y eso tiene un efecto medio raro bueno entonces tú tienes la opción de que cuando tu marido llegue a la casa ya tú vas a estar dos opciones de que cuando tu marido llegue a la casa ya tú vas a estar preparada con tu ropa sexy y acostada en la cama dentro de ese mosquitero o si a lo mejor tú no te alcanza el tiempo y tú dices no porque yo quiero tener la comida primero pero no sé cómo tú te vayas a organizar pero de las dos maneras te va a funcionar dice corazón ve si yo llego esta contigo mira si porque yo le reclamo y yo le digo pero es todo en una chelcha es todo una chelcha y es como yo le digo a ustedes chicas las cosas las cosas se hacen despacio y no estamos relajando y yo no estamos bregando con muchachos estamos bregando con personas adultas que saben muy bien lo que hacen que tú no es que tú lo vas a agarrar y le vas a decir mira tú tienes que hacer esto y como un maniquí el hombre va a hacer lo que tú le digas no eso es con calma eso sigamos entonces ya tú vas a tener la comida lista yo lo que voy a hacer chicas voy a hacer marisco porque yo chicas no cocino mucho marisco muy raro bueno ustedes si me siguen en mi canal de youtube se van a dar cuenta que yo casi no hago marisco pero ese día yo si voy a hacer marisco porque es algo así lo que voy a hacer es pescado frito entero que a mi marido le encanta y voy a hacer también camarones con leche de coco porque yo me imagino que yo todo eso te lo voy a compartir en mi canal de youtube así es que tienes que estar atenta porque ahí es que yo te subo todo y te voy y como yo lo voy a grabar unos días antes si tú lo quieres hacer pues te va a dar tiempo bueno entonces yo voy a hacer eso todo va a ser dentro de mi habitación porque como te digo yo tengo mi familia yo tengo mis hijos no sé si a lo mejor la comida la comamos en la cocina y después de ahí nos traslademos a mi habitación por el tema de que cuando tú cocinas marisco el olor se concentra demasiado en la casa entonces bueno no quiero que el cuarto no vaya a huelear agradable entonces ahí tú le pones ya primero la digestión no porque cuando tú vas a hacer eso no es que tú te vas a servir mucha comida no pueden hacer eso tampoco nenas una parte de la comida tú te la vas a comer porque va a haber o sea tú vas a tener intimidad con tu pareja entonces cuando tú le vayas a servir el plato tiene que servirle porciones muy pequeñitas y después tú le dices papi no te preocupes que después que ustedes tengan el atón sexual ya ustedes van a volver a comer nuevamente ya para descansar ok capiche bueno tú le vas a servir con porciones de comida muy pequeñitas vas a comprar también vas a hacer un postre que lleve miel porque la miel de abeja también es algo muy así como sexual hongo también puedes hacer chocolate a mi no me gusta esa vaina a mi no me gusta el chocolate para eso porque a mi no me gusta el olor de chocolate como de que hay te doy una cosa con chocolate después tú me vas de un besito a mi no me gusta yo prefiero utilizar la miel bueno entonces ya después tú le vas a poner la comida como tú yo te digo van a comer y después van a ir al cuarto a lo mejor hay hombres que no se dan cuenta mi marido las veces que yo se lo he dicho no se han dado cuenta de la sorpresa número dos que está dentro de la habitación porque por ejemplo mi esposo llega se baña y mi esposo no entra al cuarto come y después que ya va a entrar al cuarto a descansar son ya después después de ahí que tú ya le preparé la comida acuérdate que tú vas a tener el postre para ir con lo que viene siendo con la champán para la habitación algo como un costel de camarones ajá sí muy buena idea dice sugar brown tú ahí vas a tener tu cosa ya cuando tú te vas a acostar con tu ropa tiene que tener tu ropa baby no se pongan a pensar ni al aire y parate ni que no porque yo no tengo el cuerpo de esto que eso no importa nenas eso no importa de verdad que el hombre no se anda fijando en esas cosas dice gaby patiño mi esposo con que le dé el coquito el chiquito es feliz bueno podás hacerlo porque es para él si a él le gusta su culito y tú no lo haces siempre porque realmente es algo que no se hace siempre ese día tú se lo puedes dar yo ni siquiera te voy a decir que yo voy a hacer porque yo me vuelvo un de todo yo hago de todo yo soy en ese momento yo soy como el el sancocho el momento es el que te dice pero si tú no tienes idea de que tú que tú vas que tú le puedes hacer bueno te vamos a dar idea también quiere escuchar si yo es de escuchar si de cosas que tú le puedes hacer al hombre tuyo vamos quiere que le digan si o no chicas o ustedes más o menos saben que le pueden hacer para que no estén hablando cosas tan fuertes por acá no me da vergüenza yo ustedes me ven así pero a mí me da vergüenza ok mira yo te voy a recomendar que vas a comenzar por ejemplo dándole un beso en la boca y ahí tú vas a ir bajando y tú ves en la parte donde está el ombligo del hombre ahí debajo del ombligo tú le puedes dar besitos tú le puedes dar besitos si tú por ejemplo tú y tu marido no es bien aseado o no se sabe bañar antes de tú hacerlo tú le puedes hacer un masaje y ahí tú te encargas de limpiar su cuerpo si tú por ejemplo tu marido mi marido no mi marido se baña supremamente bien mi marido si se baña bien pero si el tuyo no se baña bien tú le haces el masaje primero le dices mi amor yo te voy a yo te voy a hacer un masaje y con eso ya tú tienes yo tengo el mío mi marido yo lo voy a hacer un masaje no porque mi marido no se baña bien nenas sino porque yo le quiero hacer eso le voy a lavar los pies y le voy a hacer un masaje dice gris a la oreja bueno si le gusta pero como si tú no sabes que le gusta a tu marido tú tienes que hacer varias cosas para tú saber que es lo que le gusta como tú te das cuenta si le gusta porque el hombre moja el hombre el hombre moja dice damaraya dice y el mío gracias a Dios si mi marido es muy así él se baña muy bien él se baña muy bien él se baña sus orejas él se baña muy bien entonces pero yo le voy a hacer un masaje le voy a lavar los pies eso chicas pone loco al hombre que tú le hagas un lavado de los pies tú agarras te compras una cubetita en el dólar el tri la venden a peso y tú preparas y le lavas los pies a tu marido y le das un beso es tu marido baby y te estoy diciendo esto para que no hagan tantas cosas raras te aseguro que desde que tú le laves los pies el hombre se va a poner activo porque eso es algo como que la gente usualmente no lo hace eso chicas tú no vas a escuchar a nadie que te diga lavarle los pies nadie hace eso pero acuérdense que nosotras no somos todo el mundo nosotras somos mujeres especiales si o no tú vas a comprar tu cubetita en el dólar tri dos cubetitas una para que lo laves con el jabón y otra para que los enjague y le vas a poner el aceite y de ahí vas a comenzar a hacerle el masaje por todo su cuerpo ese te va a poner medio coquetongo y va a querer enchuflártelo pero no dejes que te lo enchufles porque acuérdate que vamos a durar más o menos una hora o hora y media haciendo que nuestro marido se relaje eso es un día para ellos estoy anotando dice Crisada si si hazlo al macho tuyo Crisada que es un muy un muy buen hombre el marido de Crisada mira tú comienzas dice bueno él se va a bañar ya él está bañado obvio entonces tú vas a comenzar a decir bueno te compras una toallita porque tú le vas a secar los piecitos a él y después de ahí vas a comenzar con el masaje desde la punta de los pies hasta la cabeza cuando tú le estés haciendo el masaje ahí es que tú le vas a estar dando besitos debajo del ombligo tú le puedes dar besitos en la oreja en el cuello todo eso pero haz eso que te estoy diciendo entonces debajo del ombligo tú le vas a dar como besitos pero no así como besitos como sino que tú le vas a pasar la lengua por todo no te voy a enseñar porque me da la pena por toda esa área tú le vas a pasar la lengua eso a ellos les gusta baby así a los hombres les gusta esa cosa entonces cuando tú le estés haciendo ese masaje tú le vas a hacer el orar también al hombre entonces cuando tú estás haciendo el orar en la parte de la cabecita muérdelo un poco no le vayan a pegar el diente muy fuerte es como ya como yo pensé es como que tú lo vas a morder pero con mucha suavidad porque acuérdate que estamos hablando del órgano y hay que tratarlo con cuidado entonces como una mordida así como leve pero en la puntita de la cabecita apuntan porque yo no voy a estar aquí toda la noche todo el día eso sí ese hombre se va a poner loco él va a querer enchuflándolo si no es que termina pueda que termine si es un hombre muy débil aunque mira mi marido es un hombre débil y no lo hace porque es como una sensación como de placer y como que al mismo tiempo como tú haces tantas cosas porque si tú estás haciendo lo que viene siendo el oral no te quedes ahí en el oral mucho tiempo porque obvio que lo vas a hacer terminar no tú lo vas a lo dejas arreglate las uñas cuando vayas a hacer eso chicas porque se ve muy bonito cuando tú agarras el miembro de tu pareja con tus manos bien bonitas eso se ve lindo eso te vas a arreglar las uñas también tú tienes muchas cosas que hacer baby te vas a arreglar las uñas y lo vas a arreglar entonces le vas a estar dando besitos y así y le va a estar pasando la lengüita por ahí por donde digo dos debajo del ombligo si estás cogiendo anotando lo que si suave suave le vas a morder pero suave te digo que le vas a morder porque no lo vas a chupar todo el tiempo no en esa parte de la cabecita tú lo vas a morder muy suavecito ay mi hija no te quiero ni contar él va a querer hacer algo tú le vas a decir que no él no va a hacer nada eres tú la que vas a hacer él no va a hacer nada porque es una fiesta para él y si él va a hacer algo lo puede hacer después que tú termines y él va a tener una eyaculación en ese acto cuando ustedes están haciendo eso entonces que tú le estás dando el masaje por el cuello tú le vas a decir papi volteate por atrás y te vas a subir encima de él y tu parte íntima va a quedar entre las nalguitas de tu marido sin ropa entonces después tú le vas a hacer el masaje en esta parte de aquí de los hombros al mismo tiempo le vas a estar dando besitos también te detiene porque puede que termine si tú te quedas pegado ahí él puede que termine porque acuérdate que su parte al estar presionada de la cama lo puedes hacer terminar y tú no quieres eso porque si terminó baby se acabó el cumpleaños estamos hablando de poquito tiempo no te vayas a quedar mucho tiempo ahí entonces tú de encima de él asegúrate de que tu parte íntima esté presionada con sus nalguitas y que él lo sepa y si él no lo sabe tú tienes que susurrarle en el oído y decirle lo que está pasando lo que tú le estás haciendo mira tú lo estás sintiendo esta es mi parte que está rozando tus nalguitas como tú le quieras decir tú solo dices como tú hablas con tu marido entonces después no vas a hacer que se voltee y tú vas a notar que va a estar muy mojadito no le voy a decir que fui yo que te dije nada de eso porque ahí dio mi cuando te pregunté como tú ay yo no sé mi amor pasó así todo surgió así normal no fue como que yo lo planeé entonces después tú te vas a subir encima de él pero en vez de tú mirar para frente de él tú lo vas a hacer que tu cara esté mirando para los pies de él y te vas a subir encima encima de él una posición un poquito incómoda pero usualmente ya cuando el hombre vaya a terminar ahí el hombre va a terminar y ya ustedes van a hacer me imagino dos veces tú también te vas a sentir bien porque dime entonces tú vas a ponerte de parte con la cara tuya mirando para los pies de él encima de él vas a entrar su cosita en tu parte íntima y ahí vas a hacer unos movimientos como si tú estuvieras bailando pero no como que ok no como que tú estás haciendo esto no no esto tú lo vas a hacer así vas a estar dando vueltas entonces después te detienes y le haces el movimiento pero no hagas solamente esto como que aquí estoy no tú vas a moverte así así para que descanse porque es una posición chicas que al hombre le gusta mucho pero eso cansa mucho y más uno que tiene su librita de mato sabe pero te prometo que le va a gustar principalmente la parte donde el más le gusta es cuando tú haces esto y eso es supremamente cansado nenas hacerlo uno se cansa pero a ellos le canta entonces cuando tú estás haciendo este movimiento ahí tú vas a descansar un poquito las caderas y luego vuelves a hacerle eso y todas las otras cosas que a ti se te van a ocurrir que yo sé que son muchas también porque dime uno tiene mucho en eso si saben uno muchísimo y acuérdate también que viene la parte del beso un beso así sexy con lengua métele la lengua para adentro eso te amarra y te pone más loca de lo que ya tú estás del maracho tuyo pero es justo y necesario acuérdate que ese es un día para tu marido y tú le vas a meter esa lengua hasta el tope y todo y le va a chupar la lengua de repente le pegas como una mordita suave acuérdate que no le vas a hacer daño en ninguna parte del cuerpo cuando tú le puedes mamar sus teticas y de repente como que se la muerdes pero muy suave y si tú no sabes cómo hacerlo chica puedes ir tomando entrenamiento con bananas así para que te vaya entrenando para que no si tú dices que que no te gusta no sabes o si no hay mujeres también que no le gusta mucho hacer el oral no le gusta hay mujeres que no le gusta si tú eres el tipo de mujer que no te gusta bueno son muchas cosas las que tú vas a hacer nenas acuérdate que tú vas a dar el masaje el lavado de los pies todo eso es erótico todo eso es sensual el hombre va a estar todo el tiempo cogiendo gusto haciendo todas esas cosas o sea que si tú quieres dar tu mamita que no va a ser mucho tiempo porque no te gusta no es tu fuerte lo vas a hacer sí pero no vas a quedarte mucho tiempo ahí cuéntame qué te parece pero vas a hacer eso hazlo como yo soy la primera que lo voy a hacer creo yo te digo no te recomiendo no te recomiendo que lo hagas el mismo 14 de febrero no te lo recomiendo pero si ese es el día que tú lo quieres hacer hazlo está bien pero no te recomiendo incluso ese día es muy estresado es bien duro pero si tú lo dices no Mercedes ese es el día que yo tengo que yo tengo igual está bien pero háganle esas chicas a su marido algunas veces ellos no se lo merecen sí pero la mujer que tiene su esposo nenas la mujer que tiene marido aparte de que también es madre es un trabajo ese trabajo no es fácil chicas mucha gente lo critiquen porque hay mujeres que se dedican a su hogar y mucha gente lo critica eso pero eso no es fácil chicas mantener una relación mantener a un hombre contento no es fácil pero mira eso chicas saca a cualquier hombre de cualquier estancamiento que el hombre sienta y lo va a sacar de ahí ese hombre va a quedar nuevo nuevo de caja de paquete nuevo de verdad que si es muy bueno Mercedes que tiempo tú me recomiendas que cada que tiempo yo lo haga yo te recomiendo que tú lo hagas cada dos meses lo puedes hacer cada mes también pero si tú no eres una persona muy activa lo puedes hacer cada dos meses máximo chicas tres meses pero no dures tanto sin hacer esto para tu marido estamos hablando de mujeres que quieren a su marido mujeres que le importa la salud ya sea mental de su marido porque el hombre se estresa mucho y siempre acuérdense chicas que el hombre no es como nosotras que nosotras nos sentamos aquí y nosotras hablamos y conversamos de cómo nos sentimos y el hombre no el hombre se queda callado el hombre se guarda todo y por eso el hombre guarda tanto dentro de él entonces yo te recomiendo que lo hagas así hácelo cada dos meses si tú dices yo puedo hacerlo cada mes hácelo hácelo cada mes hácelo cada mes el hombre él no se le va a olvidar jamás jamás eso se le va a olvidar eso que yo te estoy diciendo tú te vas a acordar de mí toda tu vida tú vas a decir mira esto que me dijo Mercedes cierto ha sido porque ustedes creen que yo tengo tantos años con el marido el ñaño el ñaño no se puede quejar porque el ñaño el ñaño de verdad que yo lo he puesto en lo de no se puede quejar porque yo le hago todas sus cosas tú sabes lo que tú agarrar a un hombre y dedicarle toda una sesión a él si tu marido te jala el pelo no te ponga peluca el mío no me jala el pelo mi marido se deja hacer todo lo que yo él se queda tranquilo disfrutando de su momento pero de repente yo sí me he dado cuenta que ellos quieren como hacer algo tú le dices no tranquilo usted no va a hacer no lo deje que haga nada él va a querer como que no tranquilo cuando tú veas que se está como acelerando demasiado te detienes un poquito te bebes un vaso de vino o lo que estén bebiendo para que refrescales tú sabes que se tranquilice porque se recalienta demasiado y puedes que termine y entonces se te acaba toda la emoción pero hay que hacerle así chicas a sus machos ay pero usted está muy callada nena me voy de aquí yo ya ya voy a cerrar el like porque usted está muy callada mira tú llegamos aquí a las 3 ya vamos a tener una hora quien me dijo media hora nosotros tenemos que ir a Walmart a comprarle la comida a los muchachos y mi mamá que hizo ¿qué fue lo que hizo? asopado no asopado nos han cocho chicas te estamos escuchando dice su gadron dice mi esposo y yo tenemos 35 años juntos y todavía gozamos muchísimo es como tú dices no todo se hace el mismo día solo días especiales claro pero tú tienes que saber que ustedes todos tenemos nuestras vidas nenas el trabajo los hijos todo eso pero hay que detenerlo todo por eso es chicas que hoy en día por ejemplo el hombre a veces por el mismo descuido de uno el hombre busca afuera en la calle dice tú estás pasada dice mamá mía mamá mía gase ese gringo y pilonean esa mamá mía tiene el gringo loco pues bien a veces el hombre hace esas cosas también tiene que ser viene siendo mucho porque uno se descuida nenas el trabajo por ejemplo hay mujeres que trabajan y también se dedican a su casa y eso es mucho nenas es mucho entonces suelen pasar esas cosas y a veces el hombre no tiene la culpa también nena y el hombre no es como nosotras las mujeres el hombre es débil el hombre es débil tú me entiendes no es justificarlo porque caramba tú sabes que ya eso es el final llegar a tanto pero algunas veces es eso la rutina ay esta mujer no me dedica tiempo el hombre a veces deja de sentirse importante deja de empieza a creer que ya tú no es lo mismo que ya él no 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 se no está bien no se ve bien porque el hombre piensa eso porque la mujer no le dice nada por eso que la mujer tiene que decirle al hombre tú mira me gusta lo que tú me dígale dígale al hombre hazle saber al hombre mira cuando nosotros tenemos intimidad yo me siento bien yo me siento completa y si no es así también le puede decir lo contrario porque realmente después que uno tiene marido todas esas cosas es con el marido de uno que uno tiene que sentirla no es con el vecino no como es aquel no 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 es con tu marido tu marido tiene que ser tu placer tú tienes que ver a tu marido y desearlo y si a ti no te pasa eso yo lo que te puedo decir es que comiences a hacerlo a querer hacerlo porque eso se crea también incluso de ellas en la antigüedad la mujer a veces ni siquiera conocían al marido hasta el día de casarse no lo conocían para enamorarse hasta el día que se casaban y la mujer tenía que construir ese amor como lo hacían mentalmente mentalmente tú te quedas mirando a tu marido y decimos wow está bueno está lindo mira su boca mira sus ojos tú te tienes que enamorar de tu marido ella y más cuando ya tenemos hijos con estos hombres si chicas dime mami eh tú tienes que hablar seriamente con el hombre ¿por qué? ajá y como es feo bonito dime cómo es no es feo y es chiquito o es alto ay la cagó yo le dije a él que a ti no te gustan chiquitos ay si está bien relajando y ya se fue ahorita cuando lleguemos con tu Dari para que hablemos de eso y te pago para que le diga tu Dari no mami relajando nada más claro y le dijiste yo le dije ya no tienes que decirle nada de eso porque era tan loco está bien bye yo jodiendo con tita pues bien chicas son el tiempo de antes esas mujeres no conocían a esos hombres de repente el hombre venía mi amor se la llevaba ya tú en mi mujer se casaban incluso en los países de nosotros también y cómo se construía ese amor se construía así mentalmente ya está mi marido yo tengo que respetarlo voy a tener mis hijos y la mujer comenzaba a enamorarse de ese hombre entonces tú tienes que hacer lo mismo porque uno no puede chica estar mirando ni viviendo con un hombre sin sentir amor no se puede y metiendo todavía infidelidad a tu casa no nenas ni dejando que tu marido te mirando te buscando fuera cuando tú puedes ofrecerle a él todo lo que lo que lo que él quiera ahora bien también hay hombres también que la mujer le hace y le hace chicas como quiere el hombre el hombre busca afuera y yo le voy a decir a ustedes una cosa aunque mucha gente quiere poner eso como que eso es normal que el hombre busque afuera ningún eso no es normal no lo es no es normal el hombre tiene su mujer y es la mujer que tiene que desear el hombre no tiene que porque está mirando una mujer afuera ah porque el hombre el hombre es hombre no es mentira de eso mentira de eso que decírselo constantemente a su marido no lo hagas porque nosotros tenemos una familia y quien le van a pagar la consecuencia son tus hijos porque hoy en día tanto pegue el cuerno el hombre como pegue la cuerno la mujer si o no entonces no le pueden permitir eso al marido y siempre decírselo papi no me metas infidelidad aquí porque nosotros somos una sola carne tú te comes tu cuquita a la hora que tú quieras esta cuquita solamente es tuya y yo me como tu molondrón o tu guineo como tú le quieras decir como tú le dices al tuyo póngale nombre chica pongale un nombre a su cosita y cuando tú le llamas por teléfono me dice y el molondrón como está molondrón está baboso está como póngale nombre así ustedes tienen que ser de chula con su marido chicas claro y otra historia es la que te cuenta y siempre pendiente revisándole el celular no le digan de que no porque yo tengo mis teléfonos y tú tienes el tuyo esa mierda no va el hombre que la mujer lo acostumbra el hombre le pega los cuernos ¿por qué? porque en el celular el hombre puede aceptar la de hablura y tú sin darte cuenta él me prohíbe no, no, no nada de eso a ver papi semanalmente hay que hacer un escane a los celulares de los maridos para ver lo que ellos han estado haciendo usted se mete a google busque tu real de todo lo que el marido suyo busque en el teléfono todo ahí tú te das cuenta que está pensando que está mirando claro baby claro y cuando tú hablas con él tú le preguntas mi amor tú también has mirado a alguien que te ha llamado la atención en la calle tú le haces ese tipo aunque no te diga nada y su oración a su marido chica su oración padre que no vea otra mujer aparte de mí esa oración es buenísima y no ve esa oración chica tú se la metes y eso es lo mejor para un marido y no tiene que estar haciendo lo mal hecho ni brujería ni nada de eso esa oración es el final yo no te la compartí lo dice clarito la oración que no mire a otra mujer aparte de mí esa oración tú se la haces todos los días en la mañana al macho tuyo y apunta las fechas que jamás la vida te mira a una mujer y solamente tiene ojo para ti y es una oración que ni muy larga y tú se la haces todos los días cuando él se va tú se la haces se la puedes hacer delante de él o tú se la puedes hacer mire la cuñada mía voy a entrar a esa tú se la puedes hacer delante de él o se la puedes hacer cuando él no está ¿qué? Joel ¿cómo tú le pusiste el nombre a el limpio tuyo? o si no tú le haces una oración cuando el hombre se va a trabajar si tú quieres que el hombre sea productivo y te haga mucho dinero que sea plantado tú le pones así debajo del pecho estas son los dos senos del hombre debajo del pecho tú le haces la oración búscala ahí en tu biblia que sea plantado como corriente tú se lo haces así y le vas diciendo esa oración como que su hoja no cae esa oración ustedes la conocen se la hace guayame está bien y tú le haces esa oración todos los días al marido tuyo en la mañana y tranquila mete esa oración en la mañana si ustedes no la tienen díganme que yo se la hago llegar y el hombre no te mira otra mujer y solamente piensa en ti y es solamente una oración y no te tiene que meter en rollo ni tienes que estar buscando brujos ni nada de eso y vas a tener tu marido ahí todo el tiempo para ti pensando solamente que no piense en otra mujer aparte de mí y esa oración es tan completa aquí hasta la barca los hijos tuyos solo entré a saludar dice ya ya sabe que yo soy loca ay a los maridos nenas a los maridos hay que tenerlo hay que estar pendiente de ellos los maridos no se pueden descuidar ay que él me quiere nada más a mí no usted le revise el celular el celular mi marido sabe que a él se le revise el celular ya es lo que hace que me lo da y usted se mete a Google y en Google busca historial de todo lo que ese hombre ha visto en el teléfono y cuando tú ves una cosa rara tú lo llames y le dices mira papi ¿por qué tú estás viendo esto? si estás viendo no dejes que tu marido vea pornografía chica porque eso te le daña la mente a tu marido la pornografía no dejes que tu marido vea eso en los celulares no lo dejes y si te estás dando cuenta comienza a pedirle al Eterno para que él no haga eso y hacer tus cositas y a dedicarte más tiempo a él y que no lo dejes no lo dejes que vea pornografía porque te le daña la mente te le daña la mente baby yo no veo yo no mira una cosa con la que yo no estoy de acuerdo cuando tú estás con tu por ejemplo que tú te vas a un hotel o también dentro de tu casa que eso son cosas que la gente lo hace que dicen que vamos a ver un video un video porno what? ¿por qué razón tú vas a ver un video donde hay un hombre y una mujer teniendo intimidad ¿por qué tú vas a hacer eso con tu marido? no tienes que hacer eso no porque el hombre va a estar viéndole la cuquita a la mujer y la mujer va a estar viendo ese ripio a lo mejor más grande o más chiquito que el tuyo dime entonces al fin y al cabo cuando ustedes vayan a tener la intimidad realmente tú no sabes con quién tú estás teniendo intimidad si es con tu marido o es con ese hombre no, no, no mire el hombre que me viene a mí con esa vagamondería ¿cuál es porno? tú y yo podemos hacerla en la película tú y yo no tenemos que estar viendo eso nosotros somos nosotros y nosotros tenemos que contemplar uno en el otro por eso yo le digo ustedes miren chicas coja la mano de su marido y póngansela en su partecita íntima y dile papi tócalas siéntela mira esa es la tuya por la que la vea que la conozca porque hay mujeres que ni se la conocen ni se la dan a conocer al marido y el marido haciendo cocote con otra cuca no, no, no usted pone una pata allá y otra acá y te abre bien y le dice ¿tú la estás viendo bien ahí o quieres que...? sí así porque eso es lo que él tiene que estar mirando no tiene que estar mirando otra cosa no es bonita no, ella no es linda por más que tú la decores que le haga un cerquillo la cuca es fea pero a ellos le gusta ellos la ven linda y tú agarras su manito y te la pones ahí y le dice que la sienta que la toque la cuca así no que te meta deo a mí no me gusta que me meta deo pero siente la papi siéntela así mira cómo está si tú la tienes así como gordita o la tienes flacucha porque todas las cuquitas son diferentes así toca la dice la tuya dice la tuya porque hay hombres a veces que ven esas cosas porque tú no lo dejas que ven a la tuya y entonces ellos quieren ver otra cosa no, no, no usted se de patilla y usted pone un pie allá y el otro allá y entonces tú le dices mira mi amor esto como tú la ven observa es difícil chica no es fácil eso es uno le da vergüenza pero tienes que hacerlo por la salvación de tu matrimonio y tú con esas patas aquí otra y tú diciendo dime cómo tú la ven tú la ve bien la ve como hay algunas que están como con la lengua afuera a la otra porque son muchas diferentes entonces tú tú no se le enseña y eso se le va a quedar a ese hombre en la mente chica como tú no tiene una idea y ya esa es la que él tiene que ver no es la otra tú agarra la pones que la cuando cuando tú la das tú se la das que la toca que él te la toque que te la toque con ropa y que te la toque sin ropa se le enseñas con ropa y también se le enseña sin ropa ¿por qué? porque es una forma de verla muy diferente con ropa y con ropa dice dice Dayanara dice merci uno pierde hasta la vergüenza sí pero tienes que hacerlo porque todos esos detalles chicas cuentan mucho en nuestra intimidad con nuestro marido ¿por qué? porque el hombre tú no lo dejas que vea y apaga la luz no, 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 no no, no no, no no, no para apagar la luz tú puedes claro poner el ambiente romántico pero en un momento de tu vida tú tienes que dejar que la vea que la conozca que se familiarice con ella ¿por qué? ¿cómo puede ser posible que tú tengas 800 años con tu macho y él no conozca tu cuquita mamá no, tú tienes que dejársela ver de varias posiciones no dejes que te tomen fotos eso si no siempre le digo a ustedes que no estén dejando que su marido le esté tirando fotos en los celulares los celulares no son para eso la cuquita tú ya no puedes andar por ahí él tiene que verla con sus ojos y que se le quede eso marcado me dañaron los muchachos le envío mujeres tengo que llamarlo porque no me van a dejar de llamar ahí está mi mano Juan pero Juan es tremendo déjame ver lo que quieren mis hijos porque si no no me dejan de llamar aunque ya yo voy a terminar el live de tóxica para allí para el marido mío me llamaron you call me guys what happened I'm working when you daddy together call you daddy why you call me when you call me call you daddy call you daddy dile que a qué hora vamos que él te va a decir my love my baby bye guys que estoy en un live muy bien chicas entonces tú tienes que dársela a conocer y tú te pones entonces sí es duro chicas porque es que tú cojas y poner una pata aquí y una pata allá eso no es fácil porque uno le da al principio porque después tú vas perdiendo la vergüenza y no esto que yo te estoy diciendo no es para que tú todo el tiempo esté con una pata yo una pata allá enseñando no, no eso es un día eso es un día por eso es importante de que tú lo enseñes porque hay hombres que tienen la suya y no la conoces y por eso andan buscando tú le estás tú dices pero ven acá tú andas mirando cucajera teniendo la tuya ven a ver la tuya ven mira la tuya aquí siente la toque esa tuya nada más tú no tienes que estar mirando otra no porque si tú le revisas el celular tú te vas a dar cuenta si él está mirando cosas en el celular y la forma de tú reclamarle a él no es diciéndole mira esto no, no, no usted agarra y usted se la enseña tu narguita aunque esté aplastada no importa esa es tu narguita la que Dios te dio y la que Dios le dio a él y la que tiene que estar mirando así que usted agarra y le enseña su narga la parte de atrás el culito y si la tuya es flaquita hay algunas que son medias raritas pero no importa esa es la de él y usted se la puede decorar con unos pantisitos no importa como tú tengas el cuerpo eso no importa o enséñesela mira esa es la tuya siéntela esa fue la que a ti te tocó dice hola merci hola preciosa si no ustedes tienen que comenzar a mostrarle a su marido sus cosas ay que me da vergüenza que que mira yo esto yo no importa enseñenla eso la de él mami pero mira la tuya tuya solo esta no te la toca nadie no te la va a posear nadie no te la agarra nadie esta es tuya tú sabes el honor que tú eres para mí que yo nada más te lo doy a ti y háganselo porque hay mujeres que no se lo dicen al hombre no no pero esta es solamente para ti y tú se la enseñas y le dice la da que la toque con ropa y sin ropa y le dice agárame la nalguita agárame la nalguita tú le dices dame una nalgadita y una nalgadita que bello te queda esa luz de pelo dice gracias amor y tú agarra y le das una nalgadita y le dice que te de tu nalgadita dame una nalgadita agárame la siéntela porque hay hombres que no hacen eso por ejemplo mi marido no hace esas cosas di que de agarrar mi marido tranquilo no hay un hombre serio pero cuando yo le digo ahí si no ahí se vuelve un desastre un desastre total la pollina te queda dice esto es una peluca bellas y eso es todo el 14 de febrero es un mes del amor y de la amistad todos los días tú puedes hacerle algo bonito a tu marido una comida una galletita meterle la lengua cuando le de dando un besito y después dejarlo tranquilo y darle un besito susurrarle en el oído papi tú me gusta mi amor déjame ver o si no por teléfono no me gusta eso tampoco de estar llamando al marido y calentándolo porque tú no sabes a dónde está tu marido y tú calentando por el teléfono yo soy tan agra dice no, 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 no nada de eso eso te queda en el pasado ahora en el mes de febrero va a renacer otra nueva ever romántica dedicada ay, no hay hombre que tiene mala suerte en verdad porque de verdad chicas hay que consentirlo tóxico eso malongo hay que consentirlo entonces no tenga calentando a su marido cuando esté en el trabajo porque ve ellas ahora si ya tú sabes por ejemplo tu marido está viniendo a la casa te llama por teléfono a veces el tóxico le encanta llamarme cuando viene de camino ese es el momento indicado para tú hablar el disparate porque ya está viniendo para donde pero en el trabajo un hombre trabajando y tú calentándole las orejas no baby no le haga eso o sea si él te llama ya voy para allá tú comienzas mira pero aquí como tú le vas a poner un nombre a su partecita y te vas a poner el nombrecito a la partecita tuya eso uno lo hace chicas cuando uno tiene hijo yo no te voy a decir el nombre del mío porque eso es algo muy privado pero tú te le puedes poner un nombre tú le puedes poner las conejitas la ovejita la la el calvo al hombre y el calvo porque es un nombre que tiene sentido ves tú le nómbrale tú habla con tu marido y tú le dices papi mira hoy vamos a ponerle un nombre a nuestra parte íntima tú le vas a poner un nombre a la mía y yo le voy a poner un nombre a la tuya hoy van a hacer eso tú le dices a tu marido y él se lo va a hallar claro y hasta se va a reír y tú vamos a poner el nombre no te vayas a ofender por el nombre que le ponga porque ese es el nombre de él tú le buscas el tuyo entonces algo que a ti te guste tú le puedes poner el tiburón el molondrón el guineo no guineo no guineo no porque después no guineo no pero tú le pones así un nombre tito papito pepito chiquito así tú le puedes poner un nombre tú comienzas a pensar y él que le ponga un nombre a la tuya entonces cuando ustedes estén hablando ustedes van a hablar con ese nombre y nadie se va a dar cuenta de lo que ustedes están hablando tú le dices ven acá para mí pero Coquito estaba como mariago anoche como que se desmayaba y como que qué le pasaba Coquito y él te va a responder no sé pero Coquita estaba media rara también como que le pasaba por el lado y le hacía como así ustedes hablan y están hablando de sus partecitas y nadie tiene que saberlo y eso lo motiva a tu marido él mismo le puso el nombre papi mira ponle el nombre tú y yo le voy a poner el nombre el tuyo yo voy a aceptar el nombre que tú vas a elegir para mí y tú vas a aceptar el nombre que yo voy a elegir para ti ok y así 14 de febrero hay que de un viaje de idea un viaje de idea tenemos una hora aquí grabando de ideas para el día de san valentín no pueden decir que no no tienen que hacer así que va a estar consiguiendo tu moquitero acuérdate que el moquitero es el punto de que te va a ayudar con la la energía no la energía es como ay miren chica que bonita se ve la luna llena desde aquí la veo te va como a preparar como el área para ponerla romántica acuérdate que tienes que buscar también esencia para que pongas en la habitación puedes hacer si no tienes puedes hacer de canela es muy bueno canela con miel o te compras uno eso ya chica hay muchísimas cosas de esas que dan olor para el cuarto hasta peso hay un dolar tri ponte uno de eso todas estas cositas muchas cosas que tu puedes hacer no de verdad a mi me pasa algo dice Evel que te pasa Evel no te pasa nada lo que pasa es que son cosas que si a ti no te salen naturalmente como debería de ser tu tienes que implementarla en tu vida tienes que hacerlo dice Evel dice solo siento el sexo oral en la penetración y termino fingiéndolos y porque tu haces eso no puede hacer eso Evel y si tienen que buscar la forma de salir de ahí a ver yo creo que madre no dio un cabal no para eso o no tengo que buscar en mi macota de apunte a ver si le puedo dar algo que puedan hacer porque no pueden hacer eso nenas no más no pueden ustedes tienen que disfrutar su marido tiene que ser su deleite dice no quiero que se sienta mal pero a ti no te gusta él no te gusta el ritmo de él o no te gusta él o que diablo hay que trabajar nenas hay que trabajar nosotros no podemos vivir en esa situación con nuestro marido nosotros no podemos hay que disfrutar en el marido si tú lo amas tú tienes que disfrutar este es tu ritmo maybe que tú no lo estás tocando tú no lo estás tocando tú no lo sientes agárralo tócalo y siente lo que eso es tuyo es tuyo yo pienso que la la parte por la que nos a una mujer no es que no siento en la penetración esos es que no chiquitas es por eso que te digo que uno no puede la mujer no siempre tiene que no siempre tiene que sentir solamente teniendo sexo oral usted tiene que sentir con su ripio porque el sexo oral es algo que daña la mente es que no se puede como que te gusta nada más que te penetren o que no te gusta que lo mueves el lío para mí me gusta todo es la menopausia dice perdona la pregunta dice sugar que cuando uno le está dando la menopausia no se pone así o que gracias por esos corazones ok tú no sientes cuando te penetran no te gusta oa tienes un problema yo voy a averiguarte en mis apuntes en mis apuntes de lo que yo he estudiado pero creo que eso tiene que ver con he tenido otras parejas he tenido otras parejas y con ninguna siento es algo muy 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 personal tiene mucho que ver contigo eso pero son cosas que no se pueden estar hablando así ay que tú sientes que no llega hasta el tope no tiene que llegar hasta el tope porque tiene que llegar hasta el tope yo te escribo y voy a averiguarte eso porque yo estudié eso pero eso tiene que ver contigo es porque si es que lo tiene chiquito eso no importa mamá mía dice don't drink and drive que es lo que dice mamá mía dice hay posiciones para sentir allá arriba hay unas posiciones coño que te dejan loca a ti ay me encantan no hablemos de eso porque hay allá hay unas posiciones mi amor fantásticas pero dice no es lo tiene súper bien no no es eso está en ti eso está en ti eso está en ti pero tú son cosas que se pueden solucionar todo tiene solución todo tiene solución yo te voy a averiguar y te tiro a ver qué se puede hacer porque ustedes uno no puede estar fingiendo al macho ay no acuérdense es que mientras ustedes no tengan en su mente que ustedes son una sola persona no son dos aunque tú seas la mujer no en eso ustedes son una sola persona ustedes tienen que sentirse bien él tiene que ser tu deleite tu marido tiene que ser tu deleite no siempre fue así conmigo nenas no siempre fue así lo primerito que a mí no me gustaba de mi marido era que era un hombre blanco y yo nunca me visualicé como un hombre blanco nunca nenas nunca nunca pero ese fue el hombre que Dios me dio yo comencé a buscar enamorarme de mi marido yo construí eso yo lo construí y hoy en día mírame yo vivo oficial mi macho como una perrita pero yo tuve que construir eso porque eso no existía y yo era como comerme un chicle de sabrío con eso te digo que yo lo maticaba y lo maticaba y no me sabía nada y yo comencé a construir eso porque eso se construye eso se construye y el problema está dentro de dentro de la vagina y hay que sacarlo hay que sacarlo entonces ya para comenzar nuevamente y también yo si te puedo decir que son cosas que tú tienes que hablarle con tu pareja tú tienes que hablarle con tu pareja tú tienes que decirle a él mira esto está pasando porque es a lo mejor no le diga que tú has estado fingiendo porque eso es muy fuerte entonces el hombre como el hombre hombre comienza como a pensar que que tú no lo quieres incluso llegan a pensar que tú quieres a otro hombre pero no es así entonces tú tienes que platicarle con él y decirle mira pero es que cuando entra no me siento bien tú le empiezas a decir porque tú no puedes vivir todo el tiempo de sexo oral no 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 él tiene que ser tu deleite tu marido tiene que ser tu deleite y si no es así hay que buscarle la solución a ese no te quedes pensando de que tú vas a vivir toda tu vida así no baby no ¿por qué? porque va a entrar a la infidelidad a tu casa y no queremos eso ¿qué es la infidelidad? la mujer que hace masturba le está haciendo infiel a su marido y está pecando con su mismo cuerpo o sea tú estás pecando contigo misma porque tú te tocas y tú todas esas no es bueno nenas aunque todo el mundo te diga a ti no que eso es recomendable que los doctores lo recomiendan mentira ningún ningún usted tiene que sentir con su macho usted no tiene que estar haciendo cosas raras ahí ni está haciéndose pajita ni nada no usted tiene que hacerlo con su marido y si no está sucediendo tenemos que empezar a construirlo poquito a poco ¿cómo tú lo haces? fijándote en él míralo tócalo tócale su cuerpo tócale su cara bésalo anda por todo su cuerpo míralo y no te ponga cuando tú no te mirando no empieces a decir como de que que tiene los ojos virados mira que los no wow en tu mente aunque no sea así tú dices mira tiene los ojos lindos su boca es sexy su pelo es tan bello si no tiene pelo wow pero que calvo más lindo así tú vas a ir construyendo eso es como un ejercicio su miembro me gusta me gusta cuando sentirlo dentro de mí tú comienzas a construir eso esas son cosas que se construyen porque como le digo chicas acuérdense en el tiempo de antes las mujeres ni siquiera conocían el hombre a la mujer y me decían mira fulana este es el tuyo y la mujer se casaba con ese hombre y se iba a la cama con un hombre que ni siquiera conocía al principio tú crees que era fácil para esa mujer no lo era pero la mujer comienza a construirlo desde que tú pongas en tu mente no mi marido tiene que ser mi deleite yo me tengo que deleitar con él no te pongas a meterte ideas a tu cabeza de que él no va a ser tu deleite de que no que tú no lo quieres de que a mí no me gusta de que mira está viejo mira está muy joven mira está arrugado mira que no 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 chicas es todo lo contrario hasta que tú llegues al punto como yo porque y te está hablando una persona chicas que lo vivió yo no te estoy hablando de que fulano me lo dijo no yo lo viví cuando yo conocí a mi marido que fue a través de mi hermana que yo lo vi que fue lo primero que tú crees que yo dije ay blanco porque yo no me yo no me visualizaba como yo no me visualizaba como un hombre así y yo me aprendí a enamorarme yo me enamoré de él yo busqué eso y ustedes saben que yo no cojo cuentos con enseñarme con enseñarme ay dios mío y eso es algo chicas que se note en mí a mí todo el mundo lo sabe que yo amo a mi marido todo el mundo lo sabe todo el mundo porque es la luz de mis ojos mi marido todo para mí yo dije que fulano claro que tú vas a ver a alguien de repente yo no te voy a decir ah no es que me sale y cuando tú ve un hombre tú no no sí claro yo tengo ojo yo ve y hay hombres que sí ay tan bonito y todo pero yo no le doy mucha cabida a eso dice dayanara perdona la pregunta eso le pasa cuando estás abajo de él o otra posición ah pero es a evel que ella le está que está preguntando que si es que en ciertas posiciones lo que tú sientes o tú lo sientes todo el tiempo en todas las posiciones hay posiciones nenas te voy a ser sincera que no no nos gustan yo no te voy a decir a ti que todas las posiciones que tú vayas a hacer con tu marido a ti te va a gustar hay posiciones que a uno no le gusta en todas dice evel porque es un problema que viene de parte de ella no es por la posición o por esto o por lo otro es algo que ella tiene una condición que tiene solución claro como todo todo tiene solución pero es así chicas en ciertos puntos en relaciones que nosotros tenemos hay partes que a nosotros no nos gusta y hay otras posiciones que es la tuya es la tuya pero la mujer tiene que ser una mujer que pueda llegar al placer rápido no como hay mujeres que son muy difícil para terminar para que el hombre porque acuérdate que el hombre chicas tiene que levantar no es como nosotras que nosotros no tenemos que levantar nada dice evel no es que es que el orgasmo solo cuando yo me me hice eso porque es que eso es un espíritu eso es un espíritu nenas ustedes no pueden permitirse eso no porque tú te estás dando placer a ti misma y tu marido tiene que ser tu deleite tu marido no tú no 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 nenas eso hay que trabajarlo y eso sea eso pero es algo que se hace poquito a poco tú lo vas a buscar tú lo vas a construir como construir una casa tú vas a comenzar a mirar a tu marido y vas a comenzar a enamorarte de él y como en el caso tuyo vas a tener que trabajar con él lo que tiene que ser en la penetración no dejando nada más que él te toque porque también después puedes hacerlo con lo contrario como de que en vez de que tú tengas placer tocándote tú que tengas placer tocándote él y que nada más quiera que él te toque y ya ahí termine todo no con los dedos de ella cuando ella se toca o sea que cuando ella está teniendo intimidad ella tiene que detener y ella tiene que hacer ese movimiento de que me voy a tocar hay muchas mujeres que son así me voy a tocar para poder terminar dice a él le encanta el sexo contigo dicen que no como que no pues bien chicas la mujer tiene que tratar de que tú termines que lo hagas no en tanto tiempo porque hay mujeres que son difíciles tienes que tratar de terminar rápido y eso también se construye por lo que te digo que el hombre tiene que levantar no es como con nosotras el hombre tiene que levantar y levantar eso eso tiene que comenzar desde la mente desde la mente para una persona va a ser más fácil y para otra persona va a ser más difícil pero tienes que hacerlo porque tú imagínate que tú dure una hora para tú llegar al orgasmo y ese hombre una hora ahí ¿eh? no nenas pero todas esas cosas se construyen nadie nace sabiendo nadie nace perfecto caminos por los cuales nosotros transitamos en nuestra vida nos dan ese tipo de trastornos en los cuales nosotros no podemos llegar a tener a sentirnos satisfechas con nuestra pareja eso es normal chicas no se vayan a asustar no se vayan a volver locas que eso son cosas que pasan normales dice Lucerito dice a mí me pasa lo mismo que a ella y como está como este marido que tengo es tal mal genio que me provoca no me provoca nada no nenas miren chicas ustedes no saben cómo es el marido mío el marido mío es súper amargado amargaísimo pero hay que buscarle la vuelta entonces ustedes tienen que comenzar a enamorarse de sus maridos lo primero que ustedes tienen que comenzar este día enamorándose de ellos cómo hago eso Mercedes mirándolo buscando lo positivo nunca lo negativo nunca lo negativo pasen más tiempo con su ser amado acuéstense con él cuando él esté durmiendo mírenlo y si te está llegando un pensamiento negativo esquívalo mejor deja de mirarlo pero no lo mire con malos ojos o si tú tuviste una mala experiencia con tu marido ve que si a lo mejor él te ha hecho algo en el cual eso se te ha quedado en el corazón y tú no has sanado de eso tú tienes que buscar sanarlo dice yo lo amo y me gusta soy yo eso es triste pero es un caso que pasa mucho incluso hay mujeres que dicen yo lo amo a él pero en el parte íntima no me gusta y no chicas no puede ser ¿por qué te digo esto? porque en el mundo espiritual en lo que viene a ser nuestro adversario recuérdense que tenemos un adversario chicas eso no se tiene duda ¿verdad? dice Evel no él es maravilloso en el mundo hay un mundo espiritual y estos espíritus ¿qué es lo que buscan? meterse en nuestras relaciones en el sentido de que tú no sientas placer con tu cónyuge con tu esposo ese es el punto de ellos que tú no sientas placer con él ¿para qué? para que tú tengas sueños húmedos para que tú pienses que para terminar me tengo que tocar no, 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 no chicas él tiene que ser tu placer tú tienes que llegar a un punto en tu vida de que tú te subas arriba del marido tuyo o de que él se suba arriba de ti y tú tener un orgasmo rápido así tú no puedes estar dándote eso de que no me tengo que tocar mira déjame que de esto tengo que meter la mano no, no, no eso no está bien eso no está bien a veces el hombre con su actitud con su forma de ser no nos ayuda porque es muy fácil enamorarse de aquel hombre que llega a nuestra casa con un gramo de flores que llega con un detalle que te da una llamada y te dice mi amor esto y me amo lo otro que te dice mami tu cita linda wow mami que rica te ves hoy hay hombres que no hacen eso dice sugar dice que si te pasó algo en tu niñez dice que no que recuerde dice que entonces chicas al tú no tener esto de este hombre es un poco difícil o sea porque eso es algo como te digo que ya va a venir de parte tuya pero el hombre no es un hombre malo simplemente que no tiene esos detalles hay hombres que sí hay hombres que no entonces que sucede que nosotros tenemos que reforzar esa parte que nuestro marido no tiene tenemos que reforzarlo nosotros como con la mente porque la mente tú te puedes manipular a ti misma y comenzar a ver en ese hombre mirarlo y si lo beso aunque tú no lo vayas a besar y si lo agarro y lo beso imaginarte me imagino con él así para que te enamores tú misma de ese hombre y tener momentos con él como te estaba hablando es ver porque llegó a lo último de nuestra conversación pero hay muchas cosas que tú puedes hacer siempre yo le digo a ustedes si ustedes se sienten muy no te siente como relajada porque es una es una posición en la que tú te encuentras a veces cuando tú vas a tener intimidad con tu marido tú te sientes como te sientes como muy como con vergüenza tómate una copita de vino si te tienes que tomar dos tómate dos copitas de vino pero no llegues al punto de la embriaguez porque entonces vas a solucionar un problema por otro dice Dayanara dice Mercy tú vendes el jabón que sirve para eso yo tengo todavía claro que sí el jaboncito que yo no lo he usado ese jabón yo no lo he usado el jabón yo voy a tener que ponerme para lo mío entonces preciosas ustedes tienen que empezar a buscar eso a construir como estar construyendo una casa trabajar en su mente cuando tú estés teniendo intimidad con tu marido concéntrate en él no te pongas a pensar hoy lo trate que deje en la cocina será que lo lavo con hace o lo lavo con jabón no te pongas a estar pensando la comida a lo mejor y Dayanara pero yo mañana voy a no ese momento no es para pensar nada de eso ese momento para tú pensar en lo que tú estás haciendo lo tengo adentro me lo está entrando me lo está sacando mira su lengua como pasa tú tienes que meterte en ese momento de intimidad con tu marido que trate de relajarse ajá cuando tú estás teniendo el momento ahí no te distraiga con nada no dejes que ningún pensamiento aparte de lo que tú estás haciendo pase por tu mente porque ahí es donde viene por ahí es donde viene eso tú estás ahí en ese momento y tú te vas a concentrar en lo que tú estás sintiendo concéntrate en tu vagina cuando también cuando la parte íntima está entrando dentro de ti siente todo eso y ponte para eso está entrando me lo está entrando wow qué rico aunque no sea así wow qué rico se siente lo estoy sintiendo porque te estoy hablando que vamos a construir algo algo que no existe tú lo tienes que construir y lo vas a besar métele la lengua sacale dile papi méteme la lengua chúpamela todas esas cosas tú tienes que construir eso dice hoy es nuestro aniversario ay felicidades el de nosotros el 15 de febrero el mío y el del ñaño el 15 de febrero sí nena ustedes tienen que construir todo eso no dejen que pasen distracciones por su mente no lo hagan no 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 tú teniendo relación y pensando en otra cosa no 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 dice y le dice y le hice una cena y vino para darle el gusto a él y es para darte el gusto a ti también para darte el gusto a ti también tú no puedes esa forma de que tú hablas quitado no más para darnos placer mutuo para darnos placer esto para nosotros dos nosotros dos tiene que incluirte hasta cuando tú hablas si te fija como tú hablas todo eso tú tienes que cambiarlo baby todo eso tú tienes que cambiarlo escríbelo en un papel escríbelo en un cuaderno escríbelo escríbete una carta chucha escríbete una carta de ti para él una carta no diciendo las cosas que tú estás diciendo no escríbete una carta con tu puño y letra donde tú digas cuando fulanito me lo entra siento que coño que no quiero decir palabra tan fuerte siento me siento siento lo siento muy rico cuando me besa cuando me toca mira la mejor posición que me gusta es cuando por ponerte un ejemplo cuando él me pone de perrito que toda su parte íntima entra dentro de mí es lo más tú tienes que hacer eso chicas claro todo tiene solución pero hay que buscarla tú tienes que construir eso dentro de ti mi chulito hay que hacerlo ustedes tienen que enamorar su marido tiene que hacer su deleite no nada más de tóxica y jodiéndole la vida al macho no es todo junto agárrala agárrala su parte íntima y siéntela tócala con tus manos y diga esto es mío wow todo esto tú me vas a meter papi tú me vas a meter todito wow así tú tienes que crear eso en tu mente mi amor te lo tienes que crear dice mi chulita que llegó ahora que cuál es el bochinche muchas a nosotros hemos hablado aquí de todo dice yo envidio mujeres que tienen orgasmo pero tú también lo vas a tener tú también lo vas a tener pero es así no todo te va a salir de una vez porque acuérdate que no todo te va a salir de una vez pero tu trabajo es que cuando tú vayas a tener intimidad con tu marido tú te enfoques en él te enfoques en él y no te vas a tocar no te vas a tocar cuando él cuando estés haciendo no lo vas a hacer no más porque tú no tienes que hacer eso él va a hacer tu deleite él tu marido no tú misma porque si no entonces para qué tú tienes marido dice mi chulita estaba ya tú sabes en el bar con el gringo tan linda si nenas nuestro marido tiene que ser nuestro deleite si y tú tienes que agarrarlo y tú tienes que tocarlo y tú tienes que sentirlo y cuando tú estés con él tú tienes que sentir saber todo lo que tú estás haciendo y todo lo que tú estás sintiendo sin que te distraigas en pensar en nada más que en lo que está pasando poquito a poquito poquito a poquito nena no se desesperen no sé no no todo va a pasar de la noche a la mañana claro a gozar y aunque tú sientas de que no te está gustando lo que tú vas a decir que a ti te gusta que rico no lo digas en que él te escuche tú te lo vas a decir a ti tú lo vas a pensar lo estoy sintiendo mira como entra así tú te lo vas a decir a ti porque o sea ya tú has creado una película con eso y ya le estás haciendo sentir a él de que tú estás teniendo un orgasmo cuando no estás haciendo eso y estás cometiendo adulterio baby si more adulterio nada más no es que tú que tú engañas a tu marido con otro hombre cuando tú te haces paja tú estás cometiendo adulterio y es duro es duro y no mira tú sabes lo rico que haces una paja es bueno porque la mujer como la mujer sabe cómo quiere sentir y hasta dónde quiere sentir la mujer se da el placer a sí misma y se siente muy bien pero no es lo correcto usted tiene que sentir con su marido no con usted misma porque te está dando placer a ti misma y estás como estás haciendo es como si tú fueras leviana porque tú estás teniendo relaciones con quien contigo misma baby entonces tú tienes que enfocarte más en la parte de tu marido mírale sus manos mírale sus manos mírale su parte íntima tiene que ser un placer para ti ese es ripito tuyo hay algunos que son feos no importa tú vas a empezar a imaginarte y a decirte a ti se ve es lindo que rico y todo eso tú lo vas construyendo poquito a poquito eso no se hace de la noche a la mañana pero se hace y funciona porque yo lo hice pero está hablando yo que ya pasé por ahí y hoy en día mi amor yo ya yo resuelvo desde que mi madre mi espiritual me dijo nos dijo a nosotros en una clase que la mujer no tenía que estar el hombre todo el tiempo haciéndole para que la mujer termine que si tú oye si tú no me chupas la coca yo no voy a sentir mi madre de una clase de eso hasta ahí llegué yo con esa balandería pero tienen que hacerlo nenas porque si tú no haces eso eso va a salir de ti y se va a ir a quien a tu generación si tú dejas eso que siga en tu vida así eso se pasa a tu generación tú no quieres eso verdad no entonces tú tienes que solucionar eso y tú tienes que romper con eso tú si el hombre te hizo de que se comió su cuquita está bien pero si el hombre no se la quiere comer la cuca lo que quiere es entrar y salir tú tienes que tener placer tú tienes que sentir bien no tiene que ser solamente que hagamos eso o si no hay mujeres que si no me mete el dedo yo no siento y si no metiéndote ese dedo tú no no mi marido tiene que ser mi deleite de todas las formas metiéndome el dedo chupándome adentrándolo dándome un beso acariciándome él tiene que ser mi deleite yo tengo que deleitarme con mi marido no conmigo misma figúrate tú y eso es algo muy difícil la gente no se da cuenta la gente te dice a ti porque es lo que dicen incluso los doctores ay que saludable que la mujer se mature eso no es ningún saludable ven es una mentira que el enemigo le ha metido a las mujeres y hay muchos matrimonios que están completamente destruidos por eso porque porque ya la mujer lo que busca es darse placer a sí misma y no le importa si el marido le resuelve o no y el hombre algún cero le quiero yo no voy a dejar ni nada para llamar al tóxico y decirle porque nosotros tenemos que ir a darle de comer a esos hijos míos en la casa y yo me estoy miando y ellos no hay baño ahí yo creo porque me me trajeron esa cerveza y ahí vamos estoy hablando ustedes y yo chicas ok estamos en el mes del amor y de la amistad le hablamos de de todo pero aquí te voy a dejar el video para que lo vean en diferido así que se dice verdad vale me quedo sin batería